En la escuela ¿En la escuela tienen juguetes? Sí Palón, palón de pato ¿La escuela es bonita o la escuela no se da? En la escuela no se da ¿La cambiaron? ¿La escuela tiene televisor para que ustedes les den películas? Sí, como ustedes ¿Computadores? ¿Computadores? Sí, también Ustedes tienen de todo Bueno, solamente hay Tres, seis, pocas bolitas para pedirle alcalde ¿Sí? ¿Y quién quiere irme a pedirle alcalde? Yo, yo ¿Tú, Alba, también? ¿Sí? Tú le vas a decir Alcalde, mire, queremos 15 escolares, carretera nueva Un puente, gemenso, regalo, uniforme ¿Sí? ¿No vas a decir algo? Si, además, no quiere acompañar ¿No? Un ángel, alivio, acá tiene un médico ¿La abuela? ¿Tiene un doctor que nos mire si está en un médico? Sí ¿Quién vive acá del Olimpo? Yo Yo ¿Quién vive en Arrayanes? ¿Quién vive aquí hasta acá en Ovejas? Hay niños en todas las veredas Están muy bien ¿Y todos tienen cuello para llegar a la casa? Sí ¿Y las hijas cuidas? Sí ¿Y ustedes cómo se tienen que portar en la casa? Bien ¿Y quieren que se despegue de casa con papito? Sí ¿Y la mamita es brava? No ¿Y el ropito? No ¿Qué hacen las monitas? La familia ¿Y el tapero que es? ¿Y quién trabaja la ropa? Mi mamá Mi mamá ¿Y quién trabaja en la finca? Yo 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 El es el cuidado, ¿cierto? Es el cuidado. Bueno, ¿quién es el que nos va a ayudar a decirle a levantar de lo que necesitamos acá? ¿Alguien a la madre? El ariel. ¿Cuántos tienes por favor? ¿Qué chiquitita está quedando en el mundo de mi vida? ¿De qué? ¿Sí? ¿Ya vengo que yo voy a ver? ¿De dónde va? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está yo? ¡Eso me puede! ¡No me voy a ver, pero no me muero! Bueno, eso es que terminamos acá con la necesidad del voto. ¡Sí! ¡Ale, está echernando!